Hemos tenido una conversación muy fructífera alrededor de algunos temas que yo quisiera compartir con la prensa. Uno, el mantener un diálogo directo y permanente con relaciones cordiales y con coordinación de funcionarios entre las dos municipalidades y los dirigentes de las 18 comunas. Estamos inaugurando un nuevo momento y es el momento de relaciones cordiales, directas y trabajo de funcionarios y funcionarias con, entre ellos y con los dirigentes de las 18 comunas de San Juan de Nurigancho. Segundo, hemos dado una explicación muy clara sobre los 631.800.000 soles que en estos cuatro años van a ser inversión directa o indirecta a través de la empresa privada en San Juan de Nurigancho. Hemos tenido la participación de un alto funcionario de la empresa LAMSAC, que es la responsable de lo que antes se conocía como Línea Amarilla y hoy es Vía Parque RIMAC, que ha mostrado también el trazo de la obra y dónde podría ir el nuevo viaducto o puente que acercaría mucho más a San Juan de Nurigancho al resto de la ciudad. Hemos acordado en tercer lugar que en relación al Hospital de Solidaridad están en contacto ya para los últimos trámites la Gerencia Municipal de San Juan de Nurigancho, su procurador y nuestra funcionaria, de manera que lo podamos abrir lo más pronto posible. Es la voluntad del alcalde y es mi voluntad y eso es lo que cuenta. También el hacer campañas itinerantes en este tercer punto de salud, campañas itinerantes en las zonas más altas, en las coordinadas, las hemos hecho, ahora las vamos a tener coordinadas de manera que las zonas más altas, más vulnerables y más pobres de San Juan de Nurigancho se vean favorecidas. En cuarto lugar, renovar el convenio del módulo siglo XXI que está en las instalaciones del Parque Huiracocha, que es donde está el serenazgo de San Juan de Nurigancho. Lo vamos a renovar porque está mucho tiempo sin que se haya renovado este convenio. Estos son resultados de una conversación en la que se han escuchado las voces de los dirigentes y las voces de sus autoridades. Y yo quiero agradecerle muchísimo esta visita al señor alcalde, a sus funcionarios, a los regidores de San Juan de Nurigancho y de manera muy especial a sus dirigentes y dirigentas que hoy día han tomado su tiempo, el tiempo de su trabajo, el tiempo de sus familias para estar con nosotros. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia acá en la comuna limeña. ¿Quiere decir algunas palabras? Sobre todo yo quiero agradecer a los dirigentes por acompañarme y tener este diálogo con la señora alcaldesa y a su gerente municipal y a todos sus regidores, a la gerente municipal de la municipal de San Juan de Nurigancho. Creo que ha sido un trabajo que vamos a planificar a futuro. Yo creo que eso es bueno cuando hay una coordinación entre las comunas, su autoridad distrital y la autoridad de Lima, para que no se esté difundiendo algunas cosas que no estén contempladas. Hemos contemplado varias cosas que no han estado y lo hemos coordinado con la señora alcaldesa y el gerente municipal que se vaya contemplando el tema de la línea María, la avenida Santa Rosa, iniciar la obra del túnel también Santa Rosa. Y que hemos estado... El tema de solidaridad también quiero que quede claro y le he dicho a la señora alcaldesa que no es tema del alcalde, es un tema de la DISA, que tienen que solucionar el ordenamiento. Nosotros tenemos acto en apoyar y hemos comprometido en apoyar el tema que sea de la municipalidad, lo vamos a apoyar y que siempre ha sido una iniciativa nuestra. Porque acá a todo el mundo le he dicho, a la alcaldesa me ha hecho carga un montón, pensando que el alcalde es la responsabilidad. No, usted no, pero salieron todos sus funcionarios. Pero a la misma manera que quede claro que nosotros que hagan su planteamiento de acuerdo que dice la DISA, con el Ministerio de Salud, y comiencen así sus trámites también en la municipalidad, que están en coordinación ya con la gerenta, y estamos de posición porque ya le he dicho que yo me he puesto la camiseta del distrito de San Juan del Gancho, igual que ahora se ha puesto la alcaldesa, y le hemos invitado que la próxima reunión que sea con las 18 comunas sea en nuestro distrito. Y desde acá ya le hemos invitado. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, un aplauso para todos. Aquí lo que hay es que muchos de los asuntos que estaban y preocupaban a San Juan del Gancho se han resuelto ahora esta mañana aquí en nuestra casa, que es la casa del pueblo. Por lo tanto, es la casa de San Juan del Gancho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos ustedes. Esperamos vernos muy pronto. Muy pronto vamos a abrir el Hospital de la Solidaridad. Eso es. Gracias. Lo que le hemos pedido a la alcaldesa es que haga una conexión con sus funcionarios y los nuestros, para no duplicar las acciones, porque ellos tienen un presupuesto, nosotros también tenemos los mismos. Y lo que nosotros hemos querido es que haga un poco de claridad y de transparencia, así como lo hacemos nosotros. Y el tema del Hospital de la Universidad no es tema por sacaso del alcalde, por eso le he precisado, es tema de la administración de ella que tiene que hacer levantamientos con el Ministerio de Salud. Nosotros damos las cartas abiertas, y además, ellos también han iniciado los trámites de la municipalidad. Hemos quedado que les voy a ayudar con sus funcionarios para que hagan todos los trámites y ellos hagan los levantamientos. Porque todo el mundo me ha hecho un carga montón del Hospital de la Solidaridad y en ese cambio yo no soy el responsable, porque este es un trámite administrativo del coactivo, no del alcalde. Y eso es lo que quería precisar. ¿Aún no han zanjado todas sus diferencias? No, yo no tengo ningún problema con la alcaldesa, yo le he dicho que me cae bien. A mí me cae bien, es muy amable, yo no tengo nada contra ella. Si no, este es un tema administrativo. Yo le digo, en cualquier trabajo que haga hay diferencias, si no se cumple. Porque, por ejemplo, la alcaldesa ha cruzado una carta diciendo que se va a beneficiar con 600 millones de San Juan del Gancho. Entonces le hemos pedido que no incluya la línea amarilla, que no incluya el parque zonal ni el túnel, porque ese es presupuesto de la anterior gestión. Porque ella está incluyendo 631 millones, incluyendo esos proyectos. Y yo le he dicho, ¿qué va a hacer con los 630 millones dirigidas en su carta? Entonces le he pedido que haga una reunión con todas las comunas, que son 18, porque cada comuna tiene 20 organizaciones, otras tienen 70, otras tienen 80. Y entonces han venido los 18 representantes del millón de vecinos que hay en San Juan. Entonces ella ha quedado claro que vamos a ir a San Juan, a visitar comuna por comuna, y vamos a reunirnos con ellos para ver sus proyectos de escaleras, de muro de contención, porque ahora me ha dicho que tiene 140 millones para invertir. Pero eso lo tienen que decir a los dirigentes de las organizaciones de base. ¿Se le puede caer? Todavía no han especificado las obras concretas. No, si hay una obra que es la Avenida Santa Rosa, que está presupuestada hace 3 años, que se va a priorizar este mes, y debe estar ejecutándose en el mes de septiembre. Pero vamos a esperar que se haga, porque esto ya viene hace 3 años. Esperemos que todos los dirigentes han escuchado, sacarán sus conclusiones, porque yo no soy para quien fiscalizarlo a la alcaldesa, porque capaz la alcaldesa tiene la buena intención de trabajar, pero vamos a ver si sus funcionarios también corren como ella. Bueno, vamos a reunir cada 15 días con ella. La próxima reunión va a ser en San Juan del Urgancho. En San Juan del Urgancho le hemos dicho que va a ser en nuestro Palacio Municipal o en el Teatro Municipal, donde le vamos a comunicar a toda la prensa, porque hemos dicho que todos deben estar viendo la realización de las obras y de los compromisos.